De esos que gustan, yo solo quiero tenerte, darte un beso y varte al infinito Dame un besito que me lleve y me se busca el corazoncito ¿Por qué te fuiste? ¿A dónde fuiste? Ven y sabe Ay, yo te quiero, ay, yo te adoro, ven a mí y te Yo quiero una mujer que a mí me quiera como soy y que me ame a mi manera Yo quiero una mujer que a mí me quiera como soy y que me ame a mi manera ¿Por qué te fuiste? Yo soy una mujer que a mí me quiera como soy y que me quiera como soy y que me quiera a mi manera Yo busco una mujer que a mí me quiera como soy y que me quiera a mi manera Yo busco una mujer que a mí me quiera como soy y que me quiera a mi manera Un hombre Agárrate No, 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 no